Hola a todos chicos, estamos aquí para enseñaros un vídeo en el que vamos a hacer una posible ruta de examen saliendo desde la calle Darwin en el Coyenrabasa vamos a circular un poquito por la autopista, luego haremos un poco de callejeo por la ciudad y terminaremos en el parking de Soñiverte en el Camisalán, así que, ¡acompáñanos! Bueno chicos, pues ya me he colocado todos los mandos a mi gusto y entonces vamos a intentar comenzar la circulación ya me pongo en posición de salida, lo indico y vamos a ver cuándo podemos salir de aquí cuando consiga incorporarme, vamos a irnos dirección palma de momento, ¿vale? Bueno, ahí tenemos un huequito interesante cuidado en la incorporación chicos, no salgáis disparados que entonces vais a perder el control de la dirección y os podéis ir hacia el otro sentido, ¿vale? Bien, nos vamos a la rotonda de aquí de la calle Darwin rotonda complicadita en los exámenes porque según el tráfico que haya en el momento del examen es posible que os cueste un poquito entrar hay que mantener la calma, ¿eh? hay que ponerse tranquilos y esperar una buena oportunidad nos vamos a quedar antes del paso de peatones para no quedar bloqueando esa parte como no sabemos cuánto tiempo vamos a estar parados pues mejor dejar el espacio de los peatones abierto bueno, ya que estamos aquí viendo la salida que tenemos a nuestra derecha vais a ver cómo esta salida de la derecha que sería la que se va hacia el aeropuerto pasa muy cerquita de nosotros con lo cual mucho cuidado aquí de no meter demasiado el morro en la rotonda si no podemos entrar, ¿eh? porque como pasan esos coches tan cerquita les podríamos molestar bien, indicamos la salida hacia palma no nos pegamos a los vehículos de adelante menos aún cuando son vehículos grandes porque nos quitan totalmente la visibilidad si nos acercamos a ellos bueno, vamos a llegar a otra rotonda donde vamos a continuar también dirección palma así que nos vamos a colocar en el carril derecho observamos e indicamos y así estamos en la parte derecha y podremos ocupar el exterior de la rotonda va a ser un caminito largo hasta la tercera salida que es la de palma así que echaremos un ojo también al espejo izquierdo cuando veamos circulando por la rotonda para asegurarnos de que ningún vehículo que nos acompañe en la glorieta se nos intenta cruzar para coger ninguna salida, ¿vale? vamos rodeando echando algún vistacito al espejo izquierdo y ahora ya intermitente miramos el espejo derecho y salimos hacia palma bueno, y nos viene una incorporación a la autopista ya voy ganando un poquito de velocidad no demasiado porque todavía tengo una curva pero ya cuando vaya viendo la recta acelero un poquito más indico voy observando aprovecho bien el carril para acelerar y ponerme a una velocidad adecuada y luego pues suavemente hacemos esa incorporación bien y vamos a continuar dirección Manacor iremos dirección Manacor como veis dejo bastante distancia de forma que si los de adelante frenan aunque frenen muy fuerte yo tendré espacio para poder detenerme más o menos con suavidad sin que peligre la parte de atrás de nuestro vehículo ¿vale? porque como no haremos nada de forma agresiva pues es menos probable que nos peguen un golpe por detrás de momento nos mantenemos en este carril de MA20 porque ahora aparecerá lo vais a ver enseguida el cartelito que nos indica que Manacor es hacia la derecha bueno pues ahí viene el carril de Manacor al cual yo me voy a tener que incorporar en cuanto pueda vamos a ir indicando observando lo tenemos libre así que nos vamos a por él ¿veis? pone Manacor a la derecha por eso me he puesto en este carril y vamos viendo que en la parte derecha tenemos señales de velocidad con flechitas en los paneles complementarios indicando que los que vamos hacia la derecha tenemos que obedecer estas señales porque nos viene una curva peligrosa y la última señal que nos ponen de velocidad es una recomendación de no superar los 50 kilómetros por una bueno entonces tenemos el último máximo que era de 70 y la recomendación no superar los 50 con que vayáis a 50 suficiente bien y vamos a continuar dirección Manacor miramos arriba y efectivamente estamos bien colocados estamos en el carril de la derecha lo que el panel nos indica ahora ya vamos a cambiar un poquito porque si nos vamos dirección Manacor vais a ver que ya nos tenemos que poner en el carril derecho que es el que nos lleva hacia ese cuadro y es un desvío que nos envía hacia la carretera de Manacor porque los dos carriles que aquí tenemos a la izquierda se van hacia una rotonda yo cojo el desvío para ir por la primera salida de lo que sería esa rotonda no hay peatones y tenemos aquí un pequeño carril de incorporación en el que mientras lo voy recorriendo me indico observo algunas veces y me incorporo bueno vamos a llegar a la próxima glorieta o rotonda nos vamos a ir por la tercera salida dirección Camis Salar vamos reduciendo un poquito nuestra velocidad bajando las marchas dejando espacio delantero sin pegarnos demasiado vamos a observar y cuando podamos nos incorporamos a la rotonda y nos vamos dirección Camis Salar perfecto es nuestro momento también es un camino largo con lo cual recordad que si vais a estar un ratito rodeando la rotonda echarle algún vistazo al espejo izquierdo para que nos aseguremos de que ningún vehículo se nos quiere cruzar indicamos observamos un poquito el espejo y salimos en la próxima en la próxima glorieta o rotonda nos vamos a ir dirección Andrats vamos a ir viendo como a medida que nos vamos acercando a esa rotonda se van formando dos filas de vehículos como siempre solemos hacer nos colocamos en la derecha para poder ocupar el exterior el exterior de la rotonda de la rotonda de la rotonda y de la rotonda Vale, observamos, podemos entrar perfectamente en la rotonda, lo mismo, miradita al espejo izquierdo, que nadie se nos cruce y nos vamos dirección and branch. Miramos la salida, ok. Vemos por ahí una señal de límite de 70, aprovechamos entonces a coger un poquito de velocidad y así hacemos que la circulación sea más fluida. Y de nuevo nos avisan que estamos llegando a otra rotonda, en la cual vamos a coger la primera salida. Nos colocamos como siempre en el carril derecho, observamos, perfecto, entramos. Primera salida, Polideportivo Germán Sescales. Miramos, miramos la salidita. Atención, que la calle aquí cambia mucho. Tenemos ahora una calle bastante ancha, con mucho sitio, nos da bastante seguridad, pero en pocos metros la situación va a cambiar bastante. La calle se vuelve bastante estrecha y en la que vamos a tener que ir jugando un poquito con las distancias. Yo aquí, en las clases de circulación, siempre os digo, mientras puedas mantenerte bien pegadito a la línea, perfecto, hazlo. Si viene algo muy grande por delante, camión, autobús o el vehículo que viene de frente va muy cerca de la línea o pisando la línea, entonces lo primero que haremos será frenar bastante, poner la primera y con la primera, que ahora os lo voy a mostrar, pongo la primera y con la primera juego un poquito con esa distancia, pero teniendo mucho cuidado, ¿vale? Aprovecho para ir un poquito más rápido cuando no tengo problemas en el otro carril. Pero si veo problemas, lo que hago es, vuelvo a repetirlo, freno, pongo primera y con la primera y con mucho cuidado sí que puedo jugar un poquito con la distancia y acercarme un poquito más a la derecha. Pero nunca jamás os acerquéis a la derecha a alta velocidad o sin tener cuidado, ¿vale? Cuando hacemos eso tiene que ser a la mínima velocidad posible para tener mucho cuidado. Pensad que cuanto más lento vamos, el campo de visión se abre más y tenemos más visibilidad por los ángulos laterales, ¿vale? Vamos a coger en esta rotonda la tercera salida. Miramos que no hay peatones, ciclistas, patinetes, la rotonda está libre, pues para adentro. Bueno, nuevamente vuelve a ser la tercera salida, así que volvemos a hacer lo mismo. Alguna miradita al espejo izquierdo para asegurarnos de que no hay problemas. Indicamos la salida, observamos la salida, miramos paso de peatones y subidita. Bien, tenemos aquí un puente en el que no podemos subir de marcha hasta que el coche no tenga fuerza suficiente, ¿vale? Escuchamos un poquito el motor del coche, tiene que rugir un poquito, ¿vale? Si no, el coche, como cambiemos de marcha demasiado pronto, se nos podría calar perfectamente porque ahí por culpa de la pendiente hay una gran pérdida de fuerza, ¿eh? Bueno, vamos a girar a la izquierda por la segunda calle permitida, así que yo ya me voy a colocar en el carril izquierdo. Indico, observo, me coloco en el carril izquierdo y voy a circular por ese carril de la izquierda en mi sentido hasta la segunda calle permitida. Atención a las órdenes que os dice el examinador o vuestro profesor en caso de las clases. Hemos dicho permitida, la primera calle que tenemos aquí a nuestro lado no es permitida, tenemos una entrada prohibida, así que esta no se contará. Vale, aquí tenemos la primera calle permitida, ya llevamos una. La que viene ahora vuelve a ser prohibida, tenemos ahí al lado del semáforo el disco. Y ahora sí, tenemos incluso flechas en el suelo que nos indican la obligación de girar aquí. Tenemos un cedo al paso, vale, de frente está el bus parado, no viene nadie, empiezo el giro. Miro que no haya peatones y continúo, y ya miro a lo lejos. Vale, ya estamos callejeando, con lo cual velocidad no, vale, velocidad máxima 30, eso no significa ni que os tengáis que poner a 30. Tenéis que ir modificando vuestra velocidad para adaptaros a todo lo que os encontráis, vale. Bien, en la próxima intersección vamos a girar a la derecha. Ya lo indico, paso de peatones sin visibilidad, modero la velocidad y como además voy a girar y no veo cómo es el giro, pongo la primera. Empiezo el giro, pero me encuentro peatones por el camino, no pasa nada, me detengo un momentito. Voy mirando a los lados del paso de peatones, observo que no haya nadie y continúo. Vale, atención a esta calle, es una calle de doble sentido de circulación, no hay marcas viales, no hace falta que me pegue demasiado a la derecha, puedo incluso, como vais a ver ahora, modificar mi dirección para no acercarme a los peatones, pero si viniera alguien de frente, tenemos que intentar pasar los dos, es de doble sentido, vale. Se da el paso, ok, atención, ¿de frente puedo ir? No, vemos que hay ahí una señal de entrada prohibida. Y como ahora os va a enseñar mi compañero, aquí a la derecha también tenemos otra entrada prohibida. ¿Cuál es nuestra única opción? Ir a la izquierda, no pasa nada que lo hayamos puesto ahora porque en este caso no lo sabíamos, vale. Observo como tenía un cedo al paso y continuamos. En este caso el examinador no os va a indicar hacia dónde hay que ir, solamente hay una opción, lo tenéis que descubrir vosotros. Entonces en esa situación sí que no se va a valorar que pongáis el intermitente ya cuando os deis cuenta de que solamente podéis ir a la izquierda, ¿vale? Seguimos callejeando, recordamos que si vienen de la izquierda, en principio la prioridad será para nosotros, si no hay señales, como es el caso. Si vienen de la derecha, la prioridad sería de la derecha si no hay señales, en este caso sí la hay. Vemos que los de la derecha tienen un cedo al paso, tienen que dejarme pasar a mí, así que también puedo continuar. Y vamos a girar a la derecha. Aquí también, aunque tenga prioridad yo porque vienen de la izquierda, voy a poner primera por el tipo de giro, es un giro pequeñito, ¿vale? Quiero controlar completamente la dirección del coche, así que por eso bajamos velocidad y para bajar velocidad una marcha menor. Me vuelven a venir de la izquierda, vemos el disco de entrada prohibido allí, tengo prioridad yo entonces. Que tengáis prioridad no significa ni que paséis mirando al infinito ni que paséis rápido. Significa que no tengo que hacer todo lo que hacemos para hacer el paso, como frenar, poner primera, etc. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora sí, me vienen de la derecha, no tienen cedo al paso, como veis voy muy lento, con la primera observo y cuando me aseguro que no hay nadie, continúo. ¿Me he detenido? No, no es un stop, ni tampoco me he encontrado a nadie que me obligue a detenerme. Pero sí que he tenido que ir muy lento para poder conseguir esa visibilidad que necesito para asegurarme y cruzar esa intersección. Vamos a la izquierda chicos, peatones. ¿Aquí me lo tendrían que decir? Pues tampoco, porque como vemos a la derecha también hay un disco de entrada prohibido a la derecha. Así que probablemente en esta situación tampoco me dirían nada. Y cuando yo me acerco aquí, me doy cuenta que solamente puedo ir a la izquierda, pues pongo el intermitente. ¿Vale? Nos acercamos a la intersección. Nuevamente no tenemos nada de visibilidad. Voy con la primera y muy lento. Vamos observando. ¿Vale? Me detengo porque viene alguien. Sigo observando. Ok. Ya miro hacia la izquierda y termino el disco. Miro el paso de peatones, que hay muy mala visibilidad. Nuevamente paso de peatones. Y vamos a girar en el semáforo hacia la izquierda. Bueno, de momento tenemos flechas de frente o a la derecha. Está claro que si quiero girar a la izquierda, las flechas de la derecha no me van bien. Pero las que vayan de frente probablemente sí. Que es lo que nos va a suceder. ¿Vale? Que al acercarnos a este semáforo, sí que ya vemos que las indicaciones de las flechas nos permiten el giro a la izquierda. Hacemos este giro. Vamos mirando a lo lejos. Y nos colocamos en nuestro carril. Bueno, ahora nos iremos acercando a otra rotonda. La rotonda de la calle Manacor. La que se llama la rotonda de Camblau. Y nos vamos a ir dirección Andrach. La rotonda de Camblau. Habéis visto las cosas que suceden, ¿verdad? Que se nos van metiendo delante. Por eso es tan importante llevar la distancia de seguridad. Para poder reaccionar con suficiente antelación. Y sin que en ningún momento peligre nuestra situación. ¿Vale? Bien, pues nos vamos a ir, como hemos dicho en esta rotonda, dirección Andrach. Si me quedo antes del paso de peatones, hasta que tenga sitio. Me voy acercando. Observamos. Momento perfecto. Nos vamos. De nuevo vuelve a ser tercera salida en esta rotonda. Así que volvemos a controlar alguna vez el espejo izquierdo. Que no haya cruces de vehículos hacia alguna salida anterior. Fijaros, ¿qué os parece? Ese lo iba a hacer. Pero al final no lo ha conseguido. Bien. Vamos a incorporarnos a la autopista. Y vais a ver que en este caso no vamos a necesitar desplazarnos de carril para ya estar incorporados a esa autopista. Ya que nuestro carril se va a convertir en el carril derecho de la autopista. ¿Vale? Enseguida vais a ver como esta línea continua que tenemos en el lado izquierdo se convierte en una discontinua completamente normal. No se convierte en una línea de carril especial como la que tenemos a la derecha. Que sí que sería un carril de incorporación. Así que me he incorporado a la autopista sin necesidad de cambiarme de carril. Vamos a coger la próxima salida. Salida de Sponding, Cason, Fruster, Centro. Para coger las salidas las vamos a indicar en la autopista cuando pasemos la señal de 300 metros. ¿Vale? Más o menos entre los 300 y los 200 metros. Ahí es donde nos tenemos que acordar de conectar el intermitente. Que lo acabo de poner. ¿Vale? Indicándole a los demás usuarios que quiero abandonar esta vía por la próxima salida. Voy a observar el espejo asegurándome de que puedo desplazarme a la derecha. Y suavemente cogiendo el carril de salida desde el inicio me desplazo. Y enseguida comienzo la reducción. Voy frenando. Voy bajando las marchas. El freno se mantiene. Recordad que es importante. Si yo quiero ir cada vez más lento, mantener el freno. Mientras tanto, voy bajando las marchas una por una y utilizando también un poquito el freno motor. Vamos a ir a la derecha. Conecto intermitente y ya me quedo aquí colocado en el carril de la derecha. Bueno chicos, continuamos. Tenemos el semáforo en verde, pero cuidado. Solo este. Enseguida cuando giramos nos encontramos con otro en rojo. Así que aquí nos tenemos que volver a detener. Y lo que vamos a hacer es que aquí en este semáforo vamos a girar a la derecha otra vez. Atención con este giro. Este giro, cuando hacemos el giro, nos encontramos con la calle con doble sentido de circulación en el primer tramo. Solo son unos poquitos metros, porque pueden salir los de la gasolinera hacia el sentido contrario. Pero tenemos que girar respetando esta línea continua que está en medio, que nos separa del sentido contrario. Si la pisáramos, estaríamos directamente eliminados. Y solamente en ese trocito, porque ahora, como veis, es una calle con un solo carril y único sentido. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Atención a los pasos de peatones, sobre todo cuando no veáis bien los laterales de ese paso. Se podría acercar perfectamente a algún peatón caminando que no hayáis visto. Y en el último momento no sería lo más correcto meter un frenazo. Mucho mejor si lo podemos controlar con antelación. De nuevo, nos encontramos con esa situación. No veo bien los laterales, entonces yo modelo la velocidad para asegurarme de que no haya peligro. Y a partir de aquí la calle es de doble sentido. Tan sencillo como que simplemente voy a seguir por mi carril. No pasa nada, ¿vale? La vía se ensancha y se pone con dos carriles. Uno para cada sentido. El mío sigue siendo el derecho, como siempre circulamos por la derecha. Otro paso de peatones. Uno más por aquí. Sobre todo del lado derecho no se ve muy bien. Vale. Y vamos a llegar a una rotonda en la que iremos por la tercera salida. Aquí fijaros, en el lado izquierdo, así como se han quedado los vehículos parados por el autobús, no veo absolutamente nada. Así que, muy despacito. Por si acaso de repente me sale alguien, ¿vale? Bien, rotonda libre. Entramos por el exterior. Y tercera salida. Nuevamente vuelvo a controlar un poquito el espejo interior. Por si alguien se me quiere cruzar. Indicamos la salida. Observamos el espejo. Y atención, se acerca un peatón por la izquierda. Y otro va más por la derecha. Venga, cuando veamos que de ningún lado viene nadie más, seguimos. Venga, chicos, que estamos acabando el recorrido. Estamos acabando nuestro examen. Bueno, esta parte sí que es una calle sencilla, limitada a 30, pero no tiene casi ninguna dificultad, más que algún paso de peatones que nos vamos a encontrar. Vale, un peatón. Simplemente he dejado de acelerar para darle tiempo a que acabe de cruzar. Y así no tengo ni que bajar de marcha. He mantenido la misma marcha que llevaba. Ahora sí la voy a tener que bajar porque estoy en tercera. Voy llegando a una lorieta. Quiero llegar más tranquilamente para observar bien si voy a poder incorporarme o no. Me acerco. Observo la situación. Y vemos que perfectamente podemos incorporarnos. Tercera salida vamos a hacer. Fijaros qué bonito. Paradas en lorietas. ¿Qué os parece? Pues indico, observo, me separo, vuelvo a indicar, vuelvo a observar y me vuelvo a colocar en mi carril. Cogemos nuestra salida. ¿Qué os ha parecido la gente parando en medio de la lorieta? Fantástico, ¿verdad? Pues por eso nos tenemos que preparar muy bien para poder solucionar todas esas situaciones porque perfectamente os lo podéis encontrar en un examen. Vamos a entrar en este parking que tenemos a nuestra derecha para ya finalizar aquí nuestra ruta de examen. Pongo la primera porque necesito calcular muy bien las distancias ya que es entrada y salida a la vez. No puedo ocupar todo el espacio como si solamente fuera para mí, ¿vale? Y aquí voy a girar a la derecha y vamos a ir buscando un hueco entre dos vehículos. Mira, he encontrado aquí uno a la derecha que me parece perfecto. Entre el coche blanco y el coche gris. ¿Qué os parece? Perfecto, ¿verdad? Pues venga, vamos a por ahí. Lo primero, en este tipo de estacionamiento no os peguéis demasiado a los vehículos que cogéis de referencia, ¿vale? Si hay un metro, un metro y poco, mejor. Y lo que vamos a hacer es que nuestro maletero lo tenemos que poner en ese faro que ahora mi compañero os está enseñando. Es decir, el faro que queda a la izquierda de la imagen, ¿vale? En ese faro vamos a poner nuestro maletero. Bien, una vez que lo tenemos ahí, vamos a poner la marcha hacia atrás, vamos a girar el volante hacia el lado donde queremos estacionar y vamos a fijarnos por el espejo del lado derecho a ver si nos acercamos demasiado a ese vehículo blanco que hemos cogido de referencia. Como veremos, sí se le ve, pero no llegamos a estar en peligro. Así que vamos a mirar ya el otro espejo. También vemos el coche gris, pero vemos que tenemos suficiente separación con él. Y ahora fijaros en el vehículo rojo de delante. Incluso si queréis, en las líneas del estacionamiento donde está el vehículo rojo. Si pudieseis estar aquí conmigo seguro lo veríais mejor. Pero bueno, creo que se entiende que estamos completamente alineados en esas líneas y con ese vehículo. Y como en este parking los lugares de estacionamiento son completamente iguales, tanto delante como en el nuestro, entonces vemos perfectamente que estamos dentro de las líneas y si miramos tanto en un espejo como en el otro, vemos que a los dos lados hay espacio suficiente para abrir las puertas. Así que ya ponemos el volante recto con dos vueltas de volante, ¿vale? Lo vuelvo a repetir. Teníamos el volante completamente girado y pongo el volante dos veces recto. Una y dos. Y de esa forma tenemos la dirección recta. Y simplemente ahora lo que voy a hacer es controlando el espejo interior y los exteriores, tanto uno como los otros, para ir hacia atrás despacito hasta que tenga el vehículo completamente dentro del espacio de estacionamiento. Y ahí, chicos, estaría el vehículo completamente estacionado, lo inmovilizamos y ya hemos terminado nuestra ruta de carro.